Oiga, gobernador, bueno, preguntarle de la elección de ayer, ¿qué incidencias tuvo? Porque se habló hasta de desapariciones forzadas, de la incidencia de la presidenta. Se habló más de lo que hubo, en realidad estaba especulando los días antes que podría ser una violencia, como no la hacemos, y créeme, cuando hay pasión siempre entre un partido y otro, entre la militancia de unos y otros, estoy convencido que fue una elección tranquila, una elección con una gran diferencia, donde la sociedad se expresó en las urnas y donde se dieron los resultados y se respetarán sin duda por este margen y nos queda como una muestra de que Aguascalientes sigue siendo un estado democrático y un estado participativo. ¿Ahorita hay que darle continuidad a algunos proyectos, como cuáles? A todo, educación, salud, campo, infraestructura, movilidad, seguridad, ese es un tema de todos los días, yo ahorita en muchos proyectos y en muchos programas de las dependencias me siento satisfecho por los resultados, puedo decir que hasta en lo que sucedió ayer, no podemos descuidarnos ni un segundo, ni en el momento de la transición, ni en el momento del protocolo de la entrega de recepción, es seguridad pública. Eso es vital, eso es de no descuidarse ni un segundo y del resto, pues ir cerrando los cuatro meses, casi cuatro meses que restan, algunas acciones que están pendientes, yo espero que a partir de julio ya podamos iniciar con los equipos de entrega de recepción, junio cerrar ya todos los procesos que tengo por ahí pendientes de arrancar o a la mitad del camino, para poder realmente tener mucha comunicación durante los últimos tres meses con el nuevo equipo que irá formando la gobernadora electa. Siempre hay, siempre hay, siempre hay, yo recibí, déjenme recordar, pero cerca de 200 contratos todavía abiertos de obra pública del ingeniero Carlos Lozano, siempre hay. Hemos preparado para dejarlo y será transparente para que luego los concluya la propia siguiente administración. Los resultados preliminares muestran una participación ciudadana que baja a comparación de reacciones pasadas, incluso las de este, ¿qué está pasando o qué pasó el pasado domingo? Es un tema de la ciudadanía, hubo difusión, hubo campañas, hubo debates, es una decisión de la sociedad, ¿no? Siempre hacer un llamado, intervención fue clara al momento de votar, que la gente saliera a votar, estuvimos haciendo el llamado, creo, vi en redes otros actores políticos haciendo lo mismo, por nosotros no quedó y bueno, es una decisión de la sociedad. ¿Tu opinión del panorama nacional, 4 de 6 para Moreno o no? Bueno, luego lo vemos, ¿sale? Vamos a ver los números definitivos. ¿Sale? Gracias. Gracias.